y me dieron estos documentos que están aquí para llenarlo y me pidieron mi dinero y se fue el señor para allá y ustedes permiten todas estas situaciones porque no tienen seguridad y porque aquí en todas estas sillas debería de haber alguien atendiendo y aquí me sentaron y no lo hicieron y me asaltaron y me robaron mi dinero tendría que meter su demanda señor la voy a meter señorita yo aquí la voy a grabar con todo gusto yo la voy a grabar señorita por su actitud porque esa actitud me da a entender que ustedes son partícipes de esta situación el banco estuvo aquí, toda la gente estuvo aquí viendo como me robaron y me engañaron pensando haciéndome pasar por un ejecutivo que me sentó en su mesa así que con la actitud deben de estar sus cámaras y sus cámaras me las van a tener que dar y yo los voy a demandar a ustedes por prestarse a un robo y más por esa actitud que usted tiene que ni siquiera es para atenderme o sea la señorita aquí ni siquiera es para atenderme la señorita ni siquiera es para atender atención para que vean lo que pasa aquí en este banco que está grabando porque me comenta que lo acaban de asaltar aquí en la esposa entonces me está grabando yo ahorita voy a traer a todos los periódicos la señorita ya ni siquiera me pela ni siquiera tiene una atención hacia un cliente que acaba de ser asaltado en este banco esta es la actitud que tiene el banco de Santander esta es la forma en que atienden a uno no les importa y los engañan y los sientan en una mesa de ejecutivo para robar y todo esto lo voy a mandar ahorita a facebook y voy a traer a todos los periódicos ok y listo no tienes que hacer nada más en breve empezarás a recibir